El Evangelio de San Mateo, capítulo décimo, versículos dieciséis a veintitrés. En aquel tiempo decía Jesús, miren, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean, pues, prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en sus sinagogas, y por mi causa serán llevados ante gobernadores y reyes, para que den testimonio ante ellos y ante los gentiles. Mas cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué van a hablar. Lo que tengan que hablar se les comunicará en aquel momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará en ustedes. Entregará la muerte el hermano al hermano y el padre al hijo. Se levantarán hijos contra los padres y los matarán, y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sigue el Señor preparando a sus discípulos, a ti y a mí, que queremos ser discípulos del Señor, ¿verdad? Y además misioneros de su amor y de su palabra. Y hoy les hace una advertencia muy clara. Habrá persecuciones y a veces tendrán que recibir grandes reveses. Por eso nos dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Porque muchas veces encontrarán, dice el Señor, a personas que serán como lobos, que tendrán mordeduras fatales en tu vida, que te arrancarán pedazos de vida, que te arrancarán pedazos de ilusiones, pedazos de alegría, que te arrancarán a veces casi que la vida. Pero, dice el Señor, continúa, continúa. Porque te digo que también a veces los padres se van a rebelar contra los hijos y los hijos contra los padres hasta llegar inclusive a la entrega, a la muerte. Pero el que persevere firme hasta el final, ese se salvará. Por lo tanto, gracias, Señor. Gracias por prevenirnos. Para que cuando lleguen esos momentos, indudablemente duros, dolorosos, casi de lágrimas, casi de apretar los labios para no gritar de dolor. Cuando llegan esos momentos, cuando abrimos los ojos para ver cosas que nos parecen increíbles, sangre que brota en los hogares, en tantos sitios que debieran ser fraternos, nosotros sí, sepamos tener una vida de fe, de perseverancia. Por eso hoy te decimos, Señor, estamos tal vez en medio de lobos, porque hay lobos, pero no queremos ni desfallecer, no queremos doblegarnos, no queremos perder la ilusión y la vida, sino que queremos estar siempre llenos y plenos de tu amor, de tu misericordia, de tu fortaleza. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.